bueno hola muy buenas tardes a todos hoy vamos a dar una vamos a dar inicio a un nuevo live desde la cuenta de WKN vamos a pelear a Flor, Flor Rico vamos a saludar a peleadores argentina siempre presente ahí con cada peleador ¿cómo andas Luis? Leonel ¿cómo estamos? saludo a la gente del Tendenike, Maxi Cabral también presente, oh mira cómo está Luzmila, un fuerte abrazo Luzmila alumna de Flor, peleadores argentinos que lo vimos siguiendo, la WKN lo viene siguiendo le encanta el laburo que viene haciendo con cada uno de los peleadores de verdad, felicitar Luis ¿cómo estás querido? ¿todo bien? vamos a ver un ratito más, ya debe estar Flor por ahí previo ahí está Flor, ¿cómo andas Flor? enviado, qué grande Flor, me la hizo re fácil Flor Juan, ¿cómo andas Juancito Viera? saludo esperando que enganche Flor buenas ¿cómo andas Flor? hola Fran, ¿bien vos? bien, muy bien, buenas noches buenas noches ¿recién terminando la capacitación? ¿el curso? sí, 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 recién terminamos, la verdad que muy contentos porque se prendieron muchos chicos perdón, justo entró una llamada ellos también se quedaron contentos y bueno, la verdad que salió muy lindo muy lindo porque aparte le fueron buscando la vuelta con el tema este de la cuarentena y la gente, bueno, se va enganchando, eso es lindo sí, 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 la verdad que, bueno, le buscamos la manera, ¿no? como todos, de seguir igual capacitándonos, aprendiendo, seguir entrenando, a no decaer, digamos no, sí, obvio, viste, esto es un parate nada más que provisorio para después luego volver con todo pero bueno, ya que me tocaste el tema de la cuarentena me gustaría saber en qué momento justo nos agarró la cuarentena, en qué momento agarró a Flor Greco bueno, cuando, creo que fue el 16, 22, no sé cuándo empezó la cuarentena el 16 de marzo, te lo puedo decir así, porque el 18 de marzo estaba yo solito festejando mi cumpleaños bueno, y bueno, yo el 27 de marzo iba a hacer una pelea en full contact con una alumna de SECI y bueno, no se pudo hacer o sea, las dos nos estábamos entrenando y bueno, seguramente la hagamos cuando termine todo sí, no, lo que pasó ahora nada más que se pospuso todo para tirar más adelante esperábamos después poder coordinar para estar bien acomodados y cumplir con todo lo que nos quedó pendiente porque también nos quedó mucho, con respecto al amateurismo también nos quedó cosas pendientes ya estábamos todos organizados para el Estrella Cero y bueno sí, también pero bueno sí, 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 veníamos hablando pero bueno, ya está ya lo vamos a pasar pero bueno ahora me estabas comentando que te estás capacitando estás dando capacitaciones que eso también es bueno y aparte te mantiene ocupada sí, hoy dimos, bueno, una masterclass con Cris todo práctico nosotros, bueno, también nos estábamos capacitando justo hoy terminamos una capacitación de 25 horas con Eker Mono que es un maestro tailandés después, bueno, estamos haciendo cursos de preparación física de trabajos de fuerza también estoy haciendo un curso un poco más largo de un año, año y medio de personal trainer y musculación que bueno, que también es necesario para el deporte que hacemos, ¿no? porque es muy importante el trabajo de fuerza de la preparación física en sí claro, no, tal cual esa parte va todo sí uno capaz que no le presta tanto atención claro, uno capaz que no le presta tanto atención pero va todo de la mano sí, sí, sí los saludos a mis saludos con respecto están por ahí sí, están todos recién estaban mira, les mandamos saludos mandamos saludos a Dani Neve que a Dani Aulicino estaba ahí a Langota están todos presentes mirá, está la hinchada de Florio ¿quién pasó por atrás? ¡ah! ¿cómo anda Cris? ¿cómo anda Cris? ¡qué genio! todo tranquilo todo tranquilo ¿cómo hiciste? ¿ya te creció el cabello? a mí todavía no me pasó nada sí, sí no, pero ya te va a crecer ya te va a crecer tranquilo yo sigo esperando paciencia paciencia gracias Cris ahí está bien ahí pasó Cris bueno bueno me estás diciendo bueno que estás preparando están todos tus alumnitos ya saldándote qué grande a ver ¿cuándo vamos a volver? porque bueno uno de los gustos que justo la otra vez estaba hablando con vos que es darle clase a los chiquitos porque la verdad que te sorprendés que son una esponja como 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 absorben todo bueno teníamos organizada una nueva fecha para para la clase infantil que habíamos dado en su momento con los Nico y y bueno ya ya la vamos a organizar de nuevo no claro sí bueno en ese momento también te rías de eso y bueno ya ya la vamos a enganchar de vuelta ¿qué va a ser? hay que aguantarla mira ahí está Tomás ahí está Chacalaguirre pero bueno quiero conocer un poquito más a Flor ¿no? desde su inicio de cómo cómo arrancó Flor qué se le dio por esto obviamente bueno después más que estás más cerca que Cristian y obviamente ya impulsor de todo pero ¿cómo fue el inicio de Flor Greco? bueno yo empecé cuando tenía 20 años ahora tengo 26 y bueno nada como toda mujer empecé por una cuestión física había hecho boxeo así muy recreativo había hecho ocho meses un año y después cuando quise arrancar de nuevo quería algo más quizás incluya piernas y bueno nada yo sabía que Cris estaba en el club argentino en su momento porque tenía amigos que habían ido a entrenar con él inclusive mi hermano y bueno empezamos con una amiga dos veces por semana en una clase femenina y bueno nada de a poco como que me fue gustando me fue gustando es más la primera clase me bajó la presión tuve que parar casi vomito y bueno me gustó me gustó después Cris me dijo vení y sumá también un par de días más a la noche que era tres veces por semana entonces ya iba a empezar a entrenar de lunes a viernes también recreativo pero ya con con ganas de empezar a competir ¿no? y bueno empecé al principio me daba vergüenza la noche porque había nombres y le dije no le digo está lleno de ojo qué vergüenza no pasa nada me dice ven igual che pero ahora ahí que está Cris presente ahora qué buen ojo Cristian ¿no? porque el primer día de clase casi te desmayás y después te dice vení a la noche y le vamos a meter más power sí a eso fue a un par de meses igual ¿sabés lo que me dijo la primera clase? no ¿cómo fue que me dijiste? ah yo le dije le dije no le digo porque me gastaba porque me había descompuesto todo yo no le digo pará le digo me calenté le digo no yo voy a ser buena le dije sí sí me dice andá andá sí y bueno mirá vos bueno al rev entonces tu perseverancia le llamó la atención a Cris mirá Cris sí aparte aparte él como que o sea nos sigue tratando de ascos horrible no vas a mejorar nunca y al principio como que me daba una re bronca y aparte habían carteles colgados en el viejo dollo que decía asco no sé cosas así viste asco horrible yo decía qué bronca que me da esto y me lo decía y me ponía loca y entonces dije no yo no quiero ser un asco entonces cuando me lo decía me recalentaba y quería pegarle más fuerte a la bolsa y después entendí que bueno que era a propósito para eso y además para el reírse un rato pero bueno o sea cumplió cumplió con su objetivo sí y bueno después a los ocho meses un año más o menos hice mi primer pelea de la incontra que la hice con Juli Maidana que hoy somos compañeras y creo que hice tres peleas de la incontra y pasé a ser kick amateur y bueno ahí después sí hice cinco o seis peleas de kick amateur y salió una oportunidad de debutar en profesional y bueno ahí arranqué en profesional también y bueno ya que me tocaste el tema cómo fue ese debut profesional no la verdad cuando Cris me lo dijo le digo pero tengo cinco peleas me dice no pero no pasa nada me dice o sea yo tengo fe bueno le digo si vos tenés fe vamos le digo y bueno tenés que haberme dicho no te olvides que soy un asco sí sí claro claro y bueno la verdad que la preparación cambió un montón o sea para ese momento creo que hacía doble turno pero no hacía pesas o sea nada y bueno empecé a hacer trabajos de fuerza y potencia salí a correr tenía que hacer piques todo que los odiaba porque costaban un montón me moría y bueno o sea fue bastante dura la preparación física en ese momento porque fue totalmente distinto pero no o sea siempre estuve con ganas y la verdad que él me aposa mucho y me hace ver todas las cualidades que tengo como si cuando es necesario corregimos fallas y nada tenía tenía confianza en mí y en lo que estaba aprendiendo en lo que había entrenado como para como para pelear claro como para llegar bueno eso sabemos que como es pero bueno ahora como es ya directamente vamos a hablar de convivir como es convivir con el maestro de la escuela mira no la verdad que bien o sea bien ahora en la cuarentena con tanta presenciando tantas clases seminarios entrenando hubo un tiempo que entrenamos solo los dos todo el tiempo entonces la verdad mejoré un montón en la cuarentena o sea cosas que en la rutina no por ahí no le das bola porque querés entrenar fuerte y nada más para pelear pero no la convivencia bien la verdad que nos llevamos muy bien inclusive la verdad que hacemos todo junto o sea entrenamos juntos hacemos cosas de pareja juntos trabajamos juntos y no lo llevamos muy bien gracias a Dios nos entendemos eso es lo importante eso es lo importante por la parte de una linda pareja pero bueno ahí tocaste un punto que es muy bueno y algo con los profis hablando porque obviamente uno cuando con el origen de las competencias de los eventos torneo amateur torneo profesional capaz que se prepara para la pelea mira ahí está Nati Cali le mando un fuerte abrazo Nati la quiero agarrar un like y se me escapa Nati pero ya la vamos a enganchar siempre apoyando y te decía ella siempre firma es una genia una grande y yo te decía que bueno uno siempre se está preparando para el evento pero justo esta cuarentena lo que se pudo hacer bueno es corregir esos errores capaz que uno en esos momentos no le presta atención porque quiere fortalecer lo que ya tiene detalles detalles de técnicas que después terminaba haciendo la diferencia pero bueno ahora hablando detalles de técnicas de pelea profesional una de las cosas que bueno que siempre he hablado con Cristia para mí una de las excelentes peleas que vos tuviste que siempre me llamaron la atención y no se pudo traer todavía acá se hizo un Paraná fue con la nena Coná estuvo buena estuvo buena sé que son amigas pero obviamente ahí arriba demostraron una guerra por lo que se pudo ver y lo que se pudo apreciar que bueno seguramente pronto lo vamos a tener acá sí sí o sea con todo gusto y ella también va a tener ganas pero sí estuvo buena y aparte a mí me sirvió un montón para crecer tanto mentalmente como deportivamente porque la verdad que es un rival imponente y bueno sinceramente me forjó mucho el carácter después de de esa pelea y no la mejor la mejor siempre ella es un ante un después porque para mi gusto es una una de las chicas importantes de la Argentina que tiene un potencial impresionante y una carrera que seguramente en el futuro va a seguir creyendo sí 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 sin duda y junto bueno obviamente a mí también justo me estaban llamando pero bueno eso con respecto ahí pero bueno campeona de King Boxing título nacional llegó el momento otra otra oportunidad Cris de la mano ¿cómo fue ese momento? ¿cuando peleé el título? sí bueno también o sea yo estaba re nerviosa porque era mi primer título también y estaba re nerviosa tan solo solo por el hecho de que esté el título de por medio ¿viste? y y nada después hablando 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 sacamos a la luz porque yo tenía tantos nervios ¿no? porque como orgullo del peleador ¿viste? no querés decir porque tenés nervios o miedo y nada o sea terminó siendo una pelea una pelea igual que todas con un título de por medio igualmente tenía unos nervios terribles y un poco ahí está ahí enganchó una vuelta ahí está no sé si se escuchó algo de lo que dije si estábamos justo me estabas contando las sensaciones que descubrieron cuáles son tus nervios de por el título sí sí era por el simple hecho de que esté el título en el medio después después cuando empecé a pelear o sea era una pelea era una pelea normal nada más que con un título pero igualmente en su momento o sea mismo en la pelea tenía muchos nervios y estoy segura que si esos nervios los hubiese controlado de otra manera que después volví a pelear por títulos y no era una pelea de más hubiese rendido mucho más en esa primera instancia por el título WKN bueno pero es como decís vos también trabajar más que nada la cabeza porque en realidad es una pelea más con digamos el ingrediente que hay un título en juego pero bueno también se juega un poquito de pican está ese cosquilleo querés ganar querés ser la campeona creo que a todos a todos nos pasó y le va a pasar a todos los que peleen por primera vez un título sí sí tal cual eso es así eso es verdad y bueno y ahora con respecto al bueno ya nos queda poco de este año calculamos que bueno esperemos que podamos meter alguno seguramente vamos a meter que nos queda de acá al 2020 sí yo creo que sí yo creo que sí más sabiendo porque bueno vos sos también parte de la organización de lo que son los el Bosch Tour y sabíamos que en abril había uno y el 25 de abril está bien si dije bien la fecha bueno ya igual pasó iba a ser uno de los eventos multitudinarios del Bosch Tour que bueno que por lo de la pandemia se pospuso sí sí en su momento teníamos la ilusión de posponerlo un mes un mes y medio y bueno después ya la ilusión se fue se enfocaba sí sí bueno yo la fecha nuestra la habíamos pasado para junio lo habíamos pasado también bueno estábamos con la ilusión de decir bueno yo creo que esto basta un mes que se recupera la gente pero bueno nada se extendió un poquito más sí sí y no o sea con el deseo de poder hacer algo por streaming pero la verdad que no no es nada concreto ahí se me corta ahí vamos a poner un poquito ahí para que no ahí está va y viene va y viene se corta y viene bueno y ahora ¿tuviste el debut en WGP? sí ¿cómo fue ese debut? porque la verdad que estamos hablando de una peleadora como el Ayina Conar en la cual hiciste una excelente pelea y el Ayina Conar también ganó la posibilidad de calculo de poder pelear por ese título en un excelente Super 4 ¿quién dice mañana tengamos a Flor Greco también ahí? sí no o sea la verdad que la experiencia fue buenísima estaba muy contenta también porque pensaba y sigo pensando esto mismo que estás diciendo vos pero sí contenta contenta de 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 haber estado peleado y bueno haber podido mostrar un poco que bueno esa pelea la perdí porque tenía un par de problemas personales y no los pude separar de la pelea y bueno es normal y sí sí pero pero bueno pienso que si tengo otra oportunidad podría dar mucho más también como en otras peleas que sí pude plasmarlo sí bueno es difícil uno decirlo fácil y después llevarlo a hacer separar las cosas todavía o hay que sumar más experiencia porque no es tan fácil sí 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 es como que estaba muy contenta pero igualmente no me no me pude concentrar al al 100 como se requiere para una pelea sí eso es verdad bueno ahora volviendo a la profe a la profe de de los más chiquitos sí justo bueno muchos de los chiquitos debutaron en el estrella 05 en noviembre octubre y bueno como siempre hablamos para nosotros es una satisfacción porque los chiquitos aparte primero te gusta como uno le gusta como los chicos aprenden que absorben que esto que lo otro ahora qué me puede decir para los chiquitos los que vienen ahora porque bueno yo sé que estás dándole clases por Zoom sí ¿sí? cómo hacés con ellos ¿no? para decirles que aguante porque claro ellos también venían con la ilusión de su medalla de competir y demás que es diferente con los grandes porque a los grandes no le queda otra lo hablás y bueno flaco entrená pero los chiquitos es más difícil no la verdad soy sincera bueno los que más están entrenando son los nenitos que llegué al WKN que son los que están compitiendo y tengo dos más que que hicieron exhibiciones nada más pero que también están entrenando después bueno el resto de los nenes que hacían solo por hacer una actividad ellos sí no están entrenando porque porque igual que los grandes hay personas que no que no les gusta hacer por Zoom no se motivan pero de todas formas considero que es una muy buena opción para este momento y para no para no dejarse estar y no dejar de mejorar como veníamos hablando porque bueno o sea se pueden seguir puliendo cosas que que en la rutina no las ves y no y no les das bola pero no la verdad que están motivados hacemos muchos trabajos físicos aprendemos cosas nuevas les mostré un poquito de de cómo es el Wai Crew lo practicamos les estoy enseñando cosas de Muay Thai que por ahí en la rutina no se las reúneaba porque van a pelear Muay Thai dentro de mucho tiempo más adelante pero por ahí los últimos minutos de la clase vemos algo como para que ellos lo vayan adquiriendo pero no o sea los veo bien igual y cada tanto hablo con los papás que no de los nenes que no están haciendo que igualmente o sea me dicen que los nenes quieran hacer pero pero nada no los motiva por Zoom pero que cuando vuelva a toda la normalidad igualmente van a volver sí claro eso ha pasado como decís vos con los chiquitos con los grandes a muchos no les motivó a mí pasó lo mismo a muchos no quisieron saber nada pero bueno como yo digo antes que nada y antes que quedarse es bueno también ese ese tiempito para moverse y corregir pequeños detalles pulir cosas que antes no se podía que bueno a hoy por lo menos esto va a quedar y lo bueno que esto también va a quedar va a quedar instalado que también se va a poder seguir trabajando se le va a sumar una herramienta más a lo que ya se venía haciendo sí aparte está bueno porque bueno tanto en las clases como en la capacitación que dimos hoy los profes o personas competidores todos que son del interior o del exterior o sea lo pueden hacer igual y disfrutarlo y aprender igual a la distancia que eso está buenísimo también es una herramienta muy buena que nos dio la pandemia ¿no? claro porque nos dejó la pandemia hay una acusación hay una acusación no sé si la acabas de ver a ver vamos a volver para atrás hay una acusación de Luzmila ay 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 dice sí nos mata dice y bueno es que sí los mato los mato los mato los mato con el físico todo les doy toda la orden porque nada o sea falta esa parte de que puedan hacer sparring o de que le puedan pegar a la bolsa con todo de que cada tanto les puedan mover pagos entonces como que no quiero que pierdan ese estado físico que tenían que tenían entrenando normal en el gimnasio o sea yo sé que todos los chineitos que están entrenando ahora tanto como los grandes cuando vuelvan a la normalidad no van a estar igual que los que no hicieron nada porque inclusive los que no hicieron nada o sea por ahí como todos se están comiendo todo y los que están entrenando por ahí se comen todo o no o se dan sus gustos pero están entrenando o sea va a ser otra cosa eso es verdad tanto grande claro van a estar más listos para los eventos cuando arranque todo porque va a arrancar todo todo de golpe y van a haber un montón de eventos cuando se vuelvan a entrenar en el gimnasio sí va a ser una desesperación porque aparte muchos ya no saben qué hacer porque a todos les sacaste de ir a pelear todo el domingo o domingo intermedio o una vez al mes ahora nada o sea son cuatro meses cuando esto se suelte va a ser no no olvidate nosotros o sea lo hablábamos recién en el curso no no estábamos casi ningún fin de semana en casa o por seminarios que Cris daba o por eventos que se hacían acá o sea si estábamos un domingo en casa era glorioso ahora bueno estamos lo disfrutamos pero igualmente queremos volver a todo eso y sí eso la de la nina el ir el correr pero bueno pero bueno como para cerrar con los chiquitos que a mí me encanta hablar de ellos porque la verdad que ya te digo descubrís cosas que los grandes capaz que les cueste un poquito más ellos absorben 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 aparte uno arma un plan diciendo che bueno nos vamos a matar a los chiquitos y cuando te diste cuenta los chiquitos ya agarraron eso y ya tenés que pasar a otro pero no es mucho y no le dan aparte como que físicamente rinden un montón y se recuperan y se recuperan recontra rápido entonces como que les podés dar fuerte igual hay que exigirlos más a los que quieran exactamente hay que incentivarlo pero sabés que pasa que está bueno porque es como el semillero del fútbol es como que el fútbol tiene un semillero hay que copiarse de eso de hacer una base pero aparte bueno nosotros no acá pero vos que fuiste a Tailandia vos ves que los chiquitos de edad ya de edad muy chiquita están aprendiendo y algunos ya están hasta peleando si pelean y o sea se matan no es que pelean así y tienen miedo de pelear no se matan más que nada los nenitos que son tailandeses que tienen la cultura recontra arraigada y van y se pegan jugazos en la cara como sin asco y los ves y ponen la cara de los grandes viste así te hacen así algunos se ríen y vos decís tiene 7 años ¿me entendés? no no a mí me encantaría o sea me encantaría que cualquiera de los nenitos venga a Tailandia con sus padres obvio y que puedan vivir toda esa experiencia de entrenar allá no sé si de pelear pero si de entrenar de hacer el doble turno de por ahí hacerse una particular con un con un con un tailandés que la verdad que es es excelente linda experiencia es muy linda experiencia la verdad que sí pero bueno vos ya estuviste el año pasado este año bueno no sé si van a poder volver a irse o capaz que será el año que viene no se sabe bien eso todavía nosotros teníamos teníamos pensado ir este año a nuevo tratamos de ir todos los años para seguir para seguir aprendiendo porque la verdad lo que es el Muay Thai tiene infinitas cosas para aprender y le íbamos a combinar con el mundial de WKF que se hacía en Egipto que por suerte estoy recontenta porque lo pasaron para creo que para octubre del 2021 sí, sí, sí y bueno le íbamos a humear ahí acá está mi gato y si alguien gato digo ¿qué está apareciendo otra vez Cris? no gato no sí se mete en todos lados qué fenómeno bueno sí lo estaba viendo justo bien en las redes que Carlos Sárez bueno tuvieron que suspenderlo bueno por obvias razones con respecto y bueno para sí no tampoco andar a las apuradas porque tampoco iba a ser bueno y saludable sí lo bueno es que ya pusieron que confirmaron un montón de países y y nada o sea nosotros ya estamos ahorrando de nuevo para ir y y para todas las personas que tengan que lo tengan como un sueño o como algo es muy recomendable porque vas ahí pagás una inscripción vas todo el pasaje y todo lo que quieras pero la verdad que tenés la oportunidad de hacer un montón de peleas inclusive puedes hacer dos, tres peleas en un día el otro día otra vez y otra vez y con competidores de Europa de África un montón de lugares que estando acá en Argentina no lo podrías lograr no lo podrías lograr inclusive llegando a cierto nivel es un poco bastante difícil es una experiencia muy buena sí esa es la ventaja que tienen allá más que nada en tanto bueno en Egipto que más África pero bueno tanto África Europa son todos países uno al lado del otro tienen más cerca y por eso también tienen la posibilidad de en un colectivo en un tren se trasladan a hacer una pelea eso es un golazo que tienen allá sí cuando Carlos lo hizo acá fue buenísimo la verdad que estábamos todos como locos aparte está bueno porque es como que como que suenen todas las escuelas y todos apoyan a todos los argentinos la verdad que estuvo bárbaro bueno ya vamos a ver cómo ahí va el gato igual le vamos a hacer un live al gato si sigue ahí pero bueno bueno pero ahora hablando de Flor de Huelda volvemos a Flor de Huelda nosotros creo que si no me equivoco la última pelea que tuviste vos fue el Necochea Fight Club de Maxi Sarabia sí hermoso evento que siempre suele hacer Maxi que nos tiene acostumbrados muy prolijo la belleza el lugar el lo que es la previa las peleas todo la verdad que terrible sí sí la verdad que el pesaje estuvo bárbaro ahí en el puerto que queden estuvo muy bueno una belleza y eso es nuevo porque creo que bueno para que estoy el 2019 no estaba todavía eso era nuevito nuevito sí lo habían estrenado ese año creo que ese verano sí no entendí mal sí una belleza como estaba todo sí aparte yo le decía Maxi este lugar se presta para poner un río en el medio y hacer 3-4 peleas promocionando el siguiente el Necochea para el club sí la verdad que estuvo bárbaro aparte se pasó el INDI igual Maxi siempre es una persona muy detallista y siempre que está la verdad que mando un fuerte abrazo a Maxi siempre hace esos hermosos eventos pero bueno esa fue tu última pelea que estuve presente ahí excelente pelea con una de las chicas de Warrio bueno que creo ella ya venías haciendo un par de peleas con ella si no me equivoco sí hice dos con Mariana y dos con Daniela y bueno esa la hice Camila ahora sí ahora me acuerdo claro tenés razón pensé que era como una revancha no no con ella no habías peleado todavía no no con ella era la primera vez ah no está bien bueno yo quería crear una revancha pero no 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 y la verdad que bueno yo en su momento se lo dije a Rocío me encanta pelear con con las chicas de ella porque siempre se dan se dan buenas peleas siempre van para el frente como que te hacen dar el 100 y eso eso me encanta porque son las peleas que que suman un montón ¿no? si son son bastantes aguerridas las chicas si si me gustan me gustan las peleas si si siempre siempre están buenos espectáculos hoy me estabas contando que tuviste un año casi haciendo boxeo el boxeo es un pero bueno el boxeo es un capítulo fuera de Flor Greco o quien te dice un futuro cercano no o sea yo cualquier cosa que esté presente lo lo acepto no tengo problema la verdad que si me gusta me gusta mucho me siento cómoda con las manos al principio me sentía más cómoda pateando que igual patear me encanta pero ahora este último tiempo mejoré mejoré mucho lo que es el boxeo y la verdad que si me gustaría no tengo no tengo ninguna pelea de boxeo así que si sería sería un buen objetivo vos sabés por dónde viene no lo que te estoy diciendo por dónde vos sabés quién es el CEO de CMP ahí me está me está diciendo Cristian por el chino Maydana ahí te está tirando letra claro el CEO vos fíjate que el CEO y es uno de los que nos representa a nosotros ahí me dice Nati si florcita ponete los guates si obvio yo encantada o sea estamos firmes grita Cristian atrás si olvidate o sea que grande Cristian un placer y nada o sea con gusto siempre porque bueno se está haciendo un trabajo bueno interesante en conjunto con la FAB y bueno viste que vos sos una de las chicas tenés muchas cualidades con la mano y bueno quien dice que también yo no sé nada no escuché nada pero bueno quien dice que fue ya una propuesta de Fogreco en el boxeo si si yo no sé nada a mi nadie lo está escuchando lo que sea lo que sea donde sea digo que si apa esa me gustó viste pero bueno por suerte no hay nadie que nos esté escuchando así que no hay testigos solo cree que debe estar gritando ahí está gritando pero bueno más que nada te lo digo porque bueno justo un representante nuestro del King Box nuestro campeón de la parte de la WKN y todo hoy es CEO de lo que es el Chino Maidana Promotion obviamente con el Chino Maidana que bueno que estábamos viendo a ver cuándo puede volver si si sería buenísimo verlo de nuevo pelear aparte más que nada para el deporte contacto esa pelea esa pelea puede ser bueno pero yo te digo que más que nada para el deporte contacto en Argentina que está necesitando un empujón porque hay mucho esfuerzo tanto de los peleadores de Chris de Nico Jara de Jorge Gionco de muchos grandes profesionales que vienen así como que falta el envío yo creo que me parece que el envío en cualquier momento aparece si si yo estoy acá estoy dispuesta así le van dando la mano mirá que después te lo subo al canal de YouTube lo van a escuchar bueno no 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 esa ahí me eso ahí me gustó esa me gustó bueno no yo lo que digo es por mí yo no sé nada te prometo que no escuché nada bueno ahora ya si no escuchaste nada ahora igual meté tu bocada no sé es más me parece se me está cortando la señal pero bueno nada es bueno y bueno a mí me pone contento que este Jorge más sabiendo de de que nos representa también a la gente de King Boxing y bueno nada ya te digo no escuché nada es más vamos a una cosa hablemos de los chiquitos qué lindo que es entrenar a los chiquitos voy a empezar a entrenar en boxeo ojo al meterle pata con esto igual no dejemos por favor el full y el kit pero bueno no aparte te digo la verdad hacer peleas de full me ayudó mucho con el boxeo porque nada es boxeo con patadas si bien si no tal cual si si técnicamente a mí para mi gusto a mí me gusta el kit no digo que no me gusta a mí me encanta el kit pero técnicamente para mi gusto full cuenta como que lo aprecio más y se luce más viste es como más prolijo está bueno es como que lo ve pero bueno el King Boxing a mí me gusta es lindo pero el full tiene otros juegos como que vos podés jugar con las piernas las manos es un poco más alegre en ese sentido por decirlo de alguna forma sí sí a mí también me gusta mucho el full la verdad que en las primeras peleas yo le decía a Chris Leo pero no sé nada no sé girar no sé esto no importa me dice después lo vas aprendiendo y bueno la verdad que después en algunas peleas intenté pegar giros todo y bueno a veces que lo pegué a veces que no pero bueno lo fui perrengando y después saliendo a mí me gusta mucho pero bueno bueno no nada Flor la verdad que te quiero primero agradecer por darme este tiempito porque la verdad que que es bueno verte antes bueno como recién nos veíamos casi siempre en Chascomús acá allá bueno ahora por el tema de la cuarentena no pudimos verte enseguido pero bueno es lindo verte acá verte bien ver bien a Chris y aparte es como que te tiré algo te dejo ahí y después ya ya hoy no duermo me entendés o sea ya voy a estar pensando en cuanto viene el primer evento pero bueno hay que estar todo expectante ya bueno igual te vuelvo a agradecer la verdad que como siempre vos tan amable vos Chris siempre apoyando el deporte siempre apoyando a todos y siempre por estar humildes bueno gracias Fran yo te agradezco a vos por bueno por invitarme a tu canal para mí es un placer y bueno la verdad que también siempre es un placer cruzarnos hablar y bueno ahora también hacerlo atrás de acá de la pantalla del celu exactamente bueno te mando un fuerte abrazo a vos y a Cristian y bueno pronto nos estamos viendo seguramente dale gracias Fran otro grande y esperamos la propuesta para que vos quede ya está lista ahí saltó no se bancó como saltó yo yo no escuché nada nosotros estamos listos no sé que grande ahí bueno no hay más nada que decir te mando un fuerte abrazo y un beso a Cristian un abrazo cuídate cuídate